Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Así te dice Dios en este día. Hay enemigos que tú no puedes derrotar. Hay puertas para ti que en tus propias fuerzas no puedes abrir. Hay circunstancias y ataduras que tú mismo no puedes desatar. Pero sabes que Dios sí puede. Esa es una buena noticia. Dios sí puede porque el poder de Dios puede derrotar a todos tus enemigos. Dios puede abrir esa puerta que está cerrada, la puede abrir para ti. Dios puede desatarte a ti de toda atadura. Y el poder de Dios es más allá de todas tus habilidades. Sí, Dios es todopoderoso. Anda, ¿qué esperas? Busca tu bendición. Busca a Dios. Busca tu bendición. Ora a Dios. Lee la palabra de Dios. No te apartes del templo porque te vas a morir espiritualmente. Vamos. Dios está a una oración de distancia. Que Dios te bendiga inmensamente. Y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno. Dios es grande. Espérate. Espérate.